Mejor sigue tu camino y ojalá que seas feliz Me cuentan que estás sufriendo como yo sufrí por ti Me cuentan que estás llorando como yo lloré por ti Lo que has hecho estás pagando y eso tú lo sabes bien Lo que has hecho estás pagando y eso tú lo sabes bien